en este tutorial explicaremos de una forma gráfica cómo poder armar y desarmar mediante un sms la alarma a través de un módulo pcs 250 en modo gsm también se realizará un ejemplo real para que ustedes puedan verlo para ello utilizaremos una central paradox mg 5050 que es la que tengo ahora montada pero valdría para cualquier modelo mg y sp también utilizaremos el módulo de comunicación pcs 250 en modo gsm con una tarjeta sim incorporada y un teclado k32 lcd plus con el que veremos cómo se arma y se desarma la alarma en este caso no utilizaré ningún software de programación porque no necesita para este tutorial dejaré un link en la parte superior en donde se podrán descargar el manual del módulo de comunicación pcs 250 en la imagen que tenemos en pantalla podremos observar un ejemplo de cómo armar la alarma mediante un sms y de cómo desarmar la alarma mediante un sms en esta otra imagen vamos a ver el ejemplo real que vamos a realizar para armar y desarmar la alarma que tengamos conectada para la partición 1 el conector del módulo de comunicación pcs 250 irá conectado en la placa de la alarma en el puerto ebus como se ve en el círculo rojo que observamos en la imagen bueno pues aquí tenemos el teclado el pc 250 y el teléfono con que vamos a mandar el sms de acuerdo cuando mandamos el sms se pondrá aquí el tiempo de retardo de salida en el cual veremos que se conecta la alarma de acuerdo aquí tenemos el teléfono móvil y aquí tenemos el número al que vamos a mandar el mensaje es decir el número que esté en la tarjeta de acuerdo trajo poner c1234 a rm a ver si lo pueden ver ustedes mejor unos 34 rm a uno que la partición 1 y después el número de teléfono que es desde donde se manda el mensaje de acuerdo con lo cual nosotros mandamos el mensaje y como vemos se pone en funcionamiento y después mandará un mensaje aquí al número de teléfono de que se ha armado el sistema estamos escuchando como está conectando y ahí pone que se ha armado área 1 de acuerdo ahora vamos al siguiente que será desconectar vale pues ahí vemos que está el sistema armado el pc 250 y ahora vamos a enviar el mensaje para digamos que desconecte la alarma de acuerdo mandamos el mensaje y se tendría que desconectar la alarma y como han visto usted se ha desconectado la alarma y aquí tendrá que mandar un mensaje de que se ha desconectado la alarma y aquí hemos recibido el mensaje de que haya uno off y hasta aquí es este vídeo es bastante fácil aquí termina este tutorial no fue muy extenso pero tampoco era necesario se realizó este tutorial para que muchos de ustedes sepan que pueden armar y desarmar su alarma paradox mediante sms siempre y cuando tengan el módulo pcs 250 en modo gsm a su central de alarmas espero les haya gustado este tutorial un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias